Sé que piensas en mí Cuando en tu cuarto tú te encuentras sola Miras mis fotos y así Es como tú te tocas toda Mami yo te hice sentir lo que nadie ha podido Es la razón por la que estás conmigo Eres mi droga, mi fruto prohibido Te hago venir como nunca tú te has venido Como nunca tú te has venido Si me voy te mueres o me buscas No he tenido varias novias pero sí varias putas Quiero alguien que me quiera no que me discuta Lo pasado está muerto yo sigo mi ruta Envenenado de tu pelo y de tu piel Aún recuerdo la primera vez que te hice mujer Te besé la cabeza hasta los pies Empapados en sudor y escuchando tus gemidos De ti me enamoré Dejé mi huella en tu cuerpo Quería parar el tiempo El momento era perfecto Si alguna vez te fallo mami lo siento Pero sigo siendo tuyo y tú mía Lo nuestro estaba escrito Diosito ya lo sabía Contigo he pasado de todo Hasta fumamos maría Esta vida junto a ti jamás la cambiaría Esta vida junto a ti jamás la cambiaría Sé que piensas en mí Cuando en tu cuarto tú te encuentras sola Miras mis fotos y así Es como tú te tocas toda Mami yo te hice sentir lo que nadie ha podido Es la razón por la que estás conmigo Eres mi droga, mi fruto prohibido Te hago venir como nunca tú te has venido Como nunca tú te has venido Eres mi loca y yo tu loco Despacito, poco a poco Yo te toco al ritmo que tú me pidas Me vuelvo loco Cuando me miras con esos ojos Tan hermosos que tiene esa muñeca Es tan inocente que no sabe cuánto peca Fruto prohibido, droga de la yeca Mi vida por ella está perdida Esta chueca por la banqueta Escribiendo ando, escondiéndome Pero a la vez buscando Eso que me envenena y me hace daño Soy un adicto a ti Aunque te suene extraño Me consumes como la mota Consume mi puto cráneo Daría la vida por ti Si eso fuera necesario Si eso fuera necesario, mami Sé que piensas en mí Cuando en tu cuarto Tú te encuentras sola Miras mis fotos y así Es como tú te tocas toda Mami, yo te hice sentir lo que nadie ha podido Estabaoshing como la mota Mami, yo te hice sentir lo que nadie había podido Seguirle Por gaming, yo te hejado